el ex embajador de nicaragua en costa rica mauricio josé díaz dávila de 70 años fue detenido este lunes con violencia tras salir de una cita en el ministerio público así lo denunció el partido opositor ciudadanos por la libertad cxl al que pertenece díaz exdiputado ante el parlamento centroamericano y excandidato a la alcaldía de managua para las elecciones municipales de 2017 según la policía nacional el exdiputado está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación además entre otras razones por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares el político social cristiano y experto nicaragüense en política internacional se convierte en el 32º opositor en ser arrestado desde el 28 de mayo pasado con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre en las que el presidente del país el sandinista daniel ortega buscará una nueva reelección la obra roda la obra roda l ông sugerente Gracias por ver el video.